Nos acompaña Yubran Suazo, quien fue encarcelado el 18 de mayo en Masaya y Mildred Rayo, encarcelada o capturada por el ejército el 1 de noviembre de 2022. Yubran, vos estuviste preso en 2018, en el viejo Chipote, en la cárcel Modelo, y ahora nuevamente en el nuevo Chipote y en la cárcel Modelo. Sí, así fue. Durante nueve meses, la primera vez de mi encarcelación, y en esta ocasión igual nueve meses me tocó estar en aislamiento, cuando ya fui trasladado hacia el sistema penitenciario, que se me envió al área de máxima seguridad en restricción, pues, a todo con el mundo exterior, comunicación con el mundo exterior. En las mismas condiciones, aunque en esta última ocasión, había ubicado el sistema penitenciario cámaras dentro de esta celda, entonces nos tenían ahí controlado cualquier movimiento que pudiéramos nosotros hacer. ¿Cuál es la diferencia para vos entre el viejo Chipote y el nuevo Chipote? Bueno, en el aspecto de condiciones de infraestructura, sí, relativamente hay una mejor condición, pero el trato y la situación en la que se vive, estando hallando los presos políticos, pues, continúan siendo las mismas. Apiornaciones de derechos humanos y torturas de carácter psicológico, que son las más relevantes y más constantes dentro de ese proceso de captura. Y en el nuevo Chipote, ¿permaneciste cuánto tiempo? ¿Fuiste interrogado o fuiste procesado ahí mismo? Sí, yo no fui llevado al educado, todo el proceso legal fue dentro del sistema, dentro del Chipote. Estuve allí en esta última ocasión durante 15, 20 días más o menos, no recuerdo muy bien. Y en completo aislamiento, pues, ahí no podíamos hablar, no se podía rezar, no se podía orar. ¿Por qué no podía rezar? Bueno, supongo que por la misma persecución que hay actualmente en contra de la iglesia, y ellos consideran, pues, de que hacer una oración es algo que los reta y les ofende, al parecer, pues, a las autoridades que están actualmente allá. ¿Cómo enfrentaste esos días, esas semanas de aislamiento? Bueno, contradictoriamente lo enfrenté con la oración, fue lo que me sostuvo tanto la primera vez de mi captura como en esta ocasión. Y el cariño, la cercanía de la familia, de los amigos, pues, esas son las cosas que verdaderamente a uno los impulsa a poder resistir, y la esperanza de que va a llegar un cambio para todos los nicaragüenses. Y en la cárcel Modelo estuviste, es decir, en esa zona que llamas de máxima seguridad del infiernío. Sí. Las condiciones o la orden en la cual te someten durante vos estás allá, vienen siendo casi las mismas de Chibote. No puedes tener comunicación con los reos comunes, menos aún con los reos políticos. En mi caso, sacaron a los presos comunes que estaban en mi entorno y les decían que tenían prohibido que me hablaran a mí porque yo era un asesino de más de 200 familias nicaragüenses. Entonces, lo que ellos le respondían es que ellos no tenían que ver en los asuntos políticos y que solo resolvían. Vos fuiste capturado en la casa de tus padres en Masaya. ¿Por qué estabas ahí? ¿Eras un perseguido político? ¿Podías permanecer ahí con alguna seguridad? Pues bien, a mí me tocó estar, antes de mi captura, fuera de Masaya. Pero la misma situación económica que seguía el país, pues no permitía ya poder continuar pagando, asumiendo los costos de cuarto, alimentación. Entonces, esto me obligó, de una u otra manera, a regresar a la casa. También hubieron otros factores. Tratamos de tomar ciertas medidas, pero pues esto al final no creó un resultado positivo. Y también creo que sirvió como detonante de que en ese momento comenzó el asedio hacia mi parroquia, a mi párroco, el padre Jarvin Padilla. Y yo hice la denuncia, pues, en instante de cómo estaba la situación. Y pues eso también, digamos, contribuyó a forzar de manera más rápida mi captura en esta ocasión. Te capturaron con violencia en presencia de tu padre. Sí, para mí eso fue lo más doloroso. Quizás esta última captura fue más traumática que la primera. Porque yo siempre, pues, quería evitarle eso a mi papá y a mi mamá. Ya los dos están viejos, ya pasan de los 75 años, tienen problemas, enfermedades crónicas, son hipertensos, tienen problemas del corazón. Y solamente estábamos nosotros tres en la casa. Y ya eso fue las cinco de la mañana, escucho que están forzando la cerradura. Levanto a mi papá y ya cuando quiero reaccionar ya no hubo posibilidad de nada. Me sacaron solamente con mi boxer, no me permitieron que me pusiera ningún tipo de ropa. Y ya me montaron a la camioneta. Sí, fue impresionante la cantidad de presencia policial. Yo llegué a más o menos a contar de seis a ocho camionetas de antimotines que estaban dirigidas por el comisionado que está actualmente en Masaya. Y, pues, fue casi que un hermetismo. Quieres hacer un hermetismo que no hubiera una... que se fluyera la información incluso ni dentro de mi entorno. Fue una operación casi que quirúrgica. Llegaron, me extrajeron e inmediatamente me sacaron. Al parecer la orientación era que me iban a trasladar a la comisaría de Masaya. Pero a las cinco cuadras de mi casa, adelanta la camioneta del comisionado y le dice que la orden se cambia y que yo voy directamente a Paranchel. ¿Cómo viviste tu excarcelación? ¿Te sentís que ha sido esta una liberación plena? ¿El gobierno los ha desterrado? ¿Qué ha desterrado? Dolorosa. Dolorosa. Yo... Es un duelo lo que yo estoy viviendo, lo que estamos viviendo. Ha sido un duelo. Nunca pensé en un exilio durante mi excarcelación. En el 2019 nunca pensé en un exilio. Y pues, me confío. Soy un hombre de fe, me confío a la voluntad de Dios. Sé que su gracia nos acompaña, no solamente a los que fuimos desterrados, nuestra patria, sino también a aquellos que quedaron, a nuestra familia. Y la esperanza continúa viva, continúa firme de que va a haber un cambio para todos los nicaragüenses, porque actualmente, no solamente los azules y blancos, no solamente la oposición está siendo víctima de los atropellos y avasallamientos de este régimen, sino también la misma militancia. Aquí ya no se trata de si sos liberal, si sos sandinista, si sos conservador, si sos de izquierda o derecha. Aquí simplemente es una imposición que se está queriendo hacer y una sumisión en la cual el régimen no ha podido y tampoco va a poder, porque los nicaragüenses, pues, tenemos ese espíritu que va dentro de nuestros genes, dentro de nuestros huesos y que siempre estamos dispuestos a querer una Nicaragua libre, justa, donde realmente se respeten los derechos de cada uno de nosotros. Vamos a volver a seguir conversando sobre el futuro y la esperanza, pero me gustaría conocer, Mildred, vos viste capturada por el ejército de Nicaragua. Así es. ¿Por qué te capturas el ejército? Yo salí del país de manera irregular, por el mismo temor que me capturaran a la hora de salir del aeropuerto o que me quitaran el pasaporte. Entonces, al momento de regresar, regreso por un punto irregular, pasamos por un punto del ejército, donde ellos hacen revisiones, todo, todo donde venimos. ¿En la zona de Cárdenas? Sí, en la zona de Cárdenas, exactamente. Entonces, ya en lo que vengo de RBD, eso nos detiene, revisan el vehículo en el que veníamos y en lo que piden los documentos, piden nuestras cédulas y pasan la información de nuestras cédulas a su jefe, nos retuvieron. Ya con esta información, nuestros nombres y todo, ya nos retuvieron. ¿Y que estaba fichada por ser activista o participar en la Unión? Claro, por participar en la Alianza Universitaria Nicaragüense y también en la Alianza Cívica, porque estuvimos metidos y comprometidos en toda la lucha democrática de Nicaragua. ¿Y el ejército te atribuyó algún delito? ¿De qué te acusaban? Bueno, inmediatamente nos retienen en el punto de revisión, después nos trasladan a la base militar y en la base militar empiezan con cierta agresión a revisarnos y íbamos tres, mi novio, Miguel, otro integrante de AUN y yo. De los tres, únicamente a mí me interrogaron, el ejército me interrogó. En cuanto me vivieron, me reconocieron, soy integrante de AUN, de la Alianza Cisca, tengo amigos presos en el Chipote y empezaron los interrogatorios. Alrededor de cinco hombres me interrogaron en el ejército, preguntándome de dónde venía, qué fui a hacer, qué órdenes traía y la relación que tenía con todos los que estaban presos. Te trasladaron al distrito 3 de la policía, no fuentes al Chipote, no te llevaron al Chipote. No, inmediatamente, bueno, después de que el ejército me interrogó, trasladan el caso a la policía, llegaron patrullas de la estación de Río y nos trasladaron directamente al distrito 3. No pasamos por el Chimbote. ¿Cómo son las condiciones carcelarias en que viviste en el distrito 3? Bueno, son precarias. En infraestructura son precarias. En la celda que yo estuve, no tuve ninguna entrada de luz, ninguna entrada de aire. Cada vez que salíamos, por ejemplo, a los juzgados o algo así, el golpe de recibir el sol, de recibir el aire, físicamente a mí me cansaba. Por el hecho de que yo estuve encerrada en un lugar donde no entraba ni aire ni luz. ¿Cuánto tiempo estuviste en esa celda? ¿Tenías compañía en la celda? Sí. De hecho, en el distrito 3 entraban muchos casos comunes. Muchos casos comunes, robo, asesinato. Entonces, en las mismas celdas nos mezclaban con casos comunes. ¿Y cómo era la relación de los presos políticos con los presos comunes? Bueno, a los políticos llegaban oficiales de auxilio judicial a cuidarnos, pues, a su turno. Y estaban también los policías del distrito que llevaban los casos comunes. De hecho, recargando en algo que mencionaba Yuran, de que en efecto todo esto no solo afecta a nosotros, había casos comunes de personas que eran sandinistas, que se les detuvo injustamente, que tuvieron tratos injustos también, que estuvieron conmigo y conocí infinidad de casos. Que la detención fue ilegal, que el arresto fue ilegal. Y la manera en que nos tenían, pues, precarias totalmente. Y el daño psicológico, la lucha de ellos, era siempre hacernos sentir como que no valíamos como ciudadanos nicaragüenses. ¿Sentiste tu humanidad denigrada? ¿Cómo reaccionaste ante esa...? Bueno, el dolor, el primer mes fue durísimo. Fue durísimo el pensar en todos esos ejercicios que estaban haciendo mis padres, mis hermanos, porque mis padres también ya son jubilados, mayores de edad. Y estar en todo el dolor, pues, de ir, venir, porque allá ellos, nuestra familia era quien nos proveía nuestro alimento. Y mis padres, pues, vivían largos. Entonces, todo el movimiento de la casa hasta llevarnos la comida, agua, todos nuestros medicamentos, a mí emocionalmente me desgastó. Pensar en todo el desgaste que estuvieron viviendo. ¿Te condenaron recientemente? Sí. Mi juicio fue el 25 de febrero. Nos condenaron a los tres. A mí me dieron ocho años de cárcel. ¿Cómo viviste ese momento? ¿Pensaste que ibas a estar en la cárcel tanto tiempo? De primera impresión, ese fue el sentimiento. Que íbamos a estar bastante tiempo. O hubo un momento en que sentí mucha desesperanza. Pero igual que a Yubran, en fe, ya al momento de mi juicio, me sentía más fuerte. Porque además yo dije que tenía que ser fuerte por mi familia. No hacerlo sentir mal, que ellos no me vieran derrubada. Y claro, ya al momento de los juicios, yo me sentí con mucha esperanza. A pesar de todo lo que dijeron, de todo el show que hicieron, los testigos falsos que llevaron, que ellos dijeron que me detuvieron el 11 de noviembre, como que estuve 10 días en nada, en el limbo. Pero igual mientras escuchaba todo eso, mi mismo espíritu se fortalecía. Porque yo sabía que todo lo que decían era mentira, que yo soy inocente, que luchar por una patria en democracia, en libertad, me tenía ahí. Y eso me hacía más grande que ellos. Ustedes son parte de una red de jóvenes universitarios y jóvenes en general que han participado en esta reivindicación de demanda de un cambio en Nicaragua. ¿Cómo afecta tu cárcel, el encarcelamiento de ustedes a los jóvenes? Si han tenido algún tipo de interacción, bueno, antes de caer preso y después. Bueno, antes de caer preso, personalmente yo traté de mantener un perfil bajo por el mismo temor de caer preso. Estuvimos siempre en contacto con toda nuestra red, nuestro grupo de alianza universitaria 11. Sin embargo, varios ya se habían ido al exilio por el mismo temor, por las dificultades económicas que vivíamos en el país, las limitaciones que teníamos por haber participado. Sin embargo, yo tenía muchas ganas de seguir viviendo en mi país, de no irme. Así como Yuran mencionó, el exilio nunca fue una opción para mí. Y obviamente siempre estuvimos con la esperanza, estando dentro del país, de poder lograr tener una Nicaragua libre. En estas 48 horas de libertad, acá ahora en Washington, en la capital norteamericana, ¿has podido retomar comunicación con tu pueblo, con Masaya, con tu familia? Bueno, ahorita solamente con mi familia, con mi papá, mi mamá, mis hermanos, algunos amigos cercanos. Pero el aprecio, pues, de los Masaya, se ha hecho... Se lo han expresado de una manera casi similar a la primera vez. Han estado llegando gente a... Tu primera excarcelación fue una celebración, ¿qué pasaría? Y fue también... Hoy está completamente ocupado por el Estado policial. Pero emocionalmente hay una celebración que fue parte de todos los nicaragüenses, yo creo, al ver la noticia, pero fue ese agridulce, fue también de saber de que tanto nuestra familia, nuestros amigos, nuestros entornos, ya no vamos a poder estar compartiendo momentos, pero en el aspecto espiritual, pues, estamos siempre unidos. A mí... Yo te lo digo personalmente, me ha afectado muchísimo. Emocionalmente yo me siento que me ha afectado bastante este destierro que estamos viviendo. Es un proceso bien doloroso. Yo soy de poco llorar, pero yo no paraba de llorar cuando me llevaban ya rumbo al avión. Yo no paraba de llorar. Y solo se me venían a la mente las palabras de... de Darío, cuando escribió Gratitud a Masaya. Y siempre la voy a llevar en mi corazón a mi Masaya, a mi tierra, mis raíces, mi identidad. Eso no me lo quita ningún régimen. No se nos va a quitar el orgullo de ser nicaragüenses, de gritar ¡Viva Nicaragua Libre! Eso nunca lo va a quitar Daniel Ortega. Vos decían hace un momento que tenés la esperanza que habrá un cambio en Nicaragua. ¿En qué cifra esa esperanza? Hoy están aquí ustedes, bueno, están libres, desterrados. Supongo que no sé si han podido conversar o visualizar qué papel pueden tener en ese cambio. Pero, ¿en qué va a estar la esperanza? En libertad, en justicia, en democracia, en la unidad de la familia nicaragüense. Ahí está la fuerza de nosotros los nicaragüenses en la unidad. Y es algo que carece el régimen de Daniel Ortega actualmente. Porque su misma militancia está fracturada. Ya ese pilar en el cual se sostenía o tenía su fuerza está cada vez más debilitada y eso nos fortalece a nosotros los nicaragüenses. Como te digo, esta realidad triste y dolorosa que estamos viviendo actualmente todos los nicaragüenses nos afecta a todos y no tiene una bandera política, no tiene una ideología política. Así que los retos son muchos, los retos son muchos y el compromiso debe ser real por parte de todos aquellos que verdaderamente decimos estar comprometidos con ese cambio. Creo que sobre todo nosotros recae esa responsabilidad de poder garantizarle a nuestros hijos o sobrinos el poder vivir en una Nicaragua, en el poder vivir junto a su familia, junto a sus raíces, poderle transmitir esa riqueza del nicaragüense. La generación universitaria que participó y que encabezó inicialmente las protestas cívicas de abril, ¿dónde está hoy? ¿Ustedes están saliendo de la cárcel? ¿Hay otros jóvenes que están ingresando en las universidades, otros que han sido expulsados? Recientemente algunos han logrado reubicarse en universidades en Costa Rica o otros en otras partes. ¿Esta generación tiene hoy un vínculo común frente a esta crisis que vive el país? Creo que la respuesta es sí. Cuando uno es joven y todos lo hemos sentido, el fervor de querer hacer algo bueno, un cambio, querer crecer, querer tener más las ganas de comerse el mundo, de sentirse como alguien importante, alguien que dio algo, que su vida fue significante. Creo que todos los jóvenes tenemos ese sentimiento. Todos, todos. Y estoy segura que cada joven que ingresa, que va creciendo, va a tener ese sentimiento. Y es algo que como joven siempre vamos a experimentar. Y creo que ese mismo sentimiento va a ser que, claro, nosotros nos sacan de nuestro país, nos destierran, nos quitan la posibilidad de poder seguir creciendo ahí, de dar algo por su nación. pero vienen otros jóvenes que ese sentimiento también lo van a tener y va a seguir de generación en generación. Yo creo que también ahí viene la esperanza de que en Nicaragua se logre un cambio. Y es importante que a la juventud se le dé todas las posibilidades de lograrlo. Por eso también toda esta gente que quiere un cambio en Nicaragua tiene que seguir luchando por eso. Estos 222 presos políticos que han sido encarcelados representan una muestra muy diversa de Nicaragua. Universitarios como ustedes, campesinos, empresarios, periodistas, diplomáticos, mujeres, luchadoras, históricas. ¿Qué representa hoy este grupo? ¿Esto es una red? ¿Esto es algo que puede tener digamos una identidad frente al futuro de Nicaragua? ¿Se va a dispersar? ¿Cada quien tiene que enfrentar muchos desafíos en su propia vida? Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo actualmente los nicaragüenses es una repetición de lo que ya vivimos en el pasado o vivieron en el pasado que ya nos llevan unos años más, pero sabemos que la solución es estando unidos y bajo esa tónica se debiese de trabajar buscar una unidad, crear un frente amplio, una unidad concreta, no de palabras, porque ya vimos cuáles fueron los resultados, los resultados ahí están, tampoco podemos de querer tapar el sol con el dedo, han habido desaciertos por parte de la oposición y por eso es que yo refiero de que hay grandes retos y que verdaderamente necesitamos darle una salida cívica y pacífica a esta crisis que actualmente estamos enfrentando, pero sobre todo apegada a la realidad y a un pragmatismo con una estrategia clara, unificada desde la acción y no desde la palabra. Mi último interrogatorio que me realizan allá estando en el chipote fue sobre qué significaba el tatuaje, el totostus y el anagrama de la virgen, yo me lo hice hace dos años por razones de mi creencia y todo giró en torno a qué significaba la palabra totostus, que por qué me lo había hecho, que cuánto me había costado, que dónde me lo había realizado, que quiénes más lo andaban tatuado, que por qué cuando yo ingresé hacia la galería donde estaba en el chipote me habían saludado el éter de salve, que por qué me había dicho totostus y todo, pues un signo, que qué significaba ese anagrama, entonces ya le expliqué, le di una explicación digamos que religiosa de que el anagrama es el símbolo de la virgen, que la palabra totostus es todo tuyo y pues hay una cierta paranoia en cuanto incluso de las cosas religiosas, no se podía rezar, no se podía orar dentro de las instalaciones tanto del chipote como en máxima seguridad en el sistema penitenciario, una completa desacierto de la realidad y un terror no sé ya a qué ¿a qué no le tienen miedo? Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en YouTube activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad